Yep, soy Marc y hoy os traigo un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo hablando de los productos que existen para que descalpe lo más rápido, ¿vale? El más típico y más conocido es el minoxidil, ¿vale? Estamos hablando de un producto que puedes encontrar en cualquier farmacia, ya que es un producto farmacéutico, es un producto que está pensado básicamente y llanamente para los problemas de alopecia, que la alopecia no deja de ser que te estás quedando calvo, para que nos entendamos, ¿vale? Y está pensado para eso, por lo tanto está pensado para la cabeza, está pensado para lo que es el cuero cabelludo. El cuero cabelludo es una parte de nuestro cuerpo que es mucho, mucho más dura, por decirlo así, que la cara, que la piel de la cara, que la piel donde está la barba, ¿vale? Por lo tanto, usar minoxidil para la cara, cuando en teoría está pensado para la cabeza, hace que este producto, como es tan agresivo, para la cara es muy agresivo, mucho más agresivo, por lo tanto, nos puede irritar la piel, nos puede irritar la cara y etcétera, y nos salen granitos, se puede poner roja, nos puede picar, etcétera, etcétera. Conozco un chico que me dijo, de hecho, que dejó de usar minoxidil por ese motivo, y empezó a usar el siguiente producto que os presentaré después. Por eso, porque le picaba mucho la cara y, bueno, al final, pues un rato, un tiempo, pues puedes aguantarlo, pero hay un momento y dices, no voy a estar así toda la vida, ¿vale? Aparte que a mí me han dicho, y de hecho me lo comprobó este chico, que si dejas de usar el minoxidil, no es que se te caiga la barba, pero sí que empieza a perder fuerza el pelo que te ha salido por eso, ¿vale? El pelo que te saldría normal, no, pero el pelo que te sale por el minoxidil, pierde fuerza y se puede llegar a caer, o pierdes como, por decirlo así, deja de estar tan poblada la barba, ¿vale? Entonces, tampoco me sirve, porque yo no quiero estar usando un producto toda la vida, quiero que sea algo mucho más natural, ¿vale? Yo en mi caso, además, tengo muchos problemas con la sensibilidad de la piel, etcétera, etcétera, y prefiero no usarlo. Y haría como este chico, que este chico lo empezó a usar a los dos años de estar en hormonas, cuando vio que ya no le salía casi nada, o sea, no tenía ni lo que tengo yo ahora, que llevo casi cinco meses, y les dijo, voy a usar mi minoxidil por eso, porque quiero que me salga la barba. Pero yo en mi caso, viendo cómo estoy, dudo que me pase eso, pero si me pasara que de aquí a unos años no de esto, pues seguramente sí que usaría mi minoxidil. Dicho esto, os presento el siguiente producto que conozco sobre crecebarba, por decirlo así, que se llama Max Bird. Os lo presento, es este, ¿vale? Lo tengo aquí, ¿vale? Es Made in Usa, es decir, es un producto americano. Es un producto que como podéis ver, de hecho, si veis aquí, ¿vale? Y aparte por el nombre Max Bird, es para la barba, ¿vale? Está pensado para la cara, por lo tanto no es tan agresivo, sí que lleva productos un poco agresivos, pero dentro de lo normal para la cara, ¿vale? ¿Qué os puedo decir de este producto? Esto es un regalo de cumpleaños, ¿vale? Porque mi cumpleaños es el lunes. Y bueno, realmente, o sea, el regalo fue comprado en Ebay, porque evidentemente lo he preguntado para poderos informar. Fue comprado en Ebay y, bueno, había varias opciones, o sea, tenéis que buscar bien porque tienes que sumar lo que vale el producto con lo que valen los portes de América aquí, así que tienes que buscar el que mejor que te salga de precio en total, ¿vale? Porque habían algunos que sí que veías que de precio del producto era muy barato, pero los gastos de envío eran más altos, por lo tanto, al igual, la diferencia, al final, era más caro ese que otro que quizás sea un poco más caro el producto. Este no me han dicho cuánto me ha costado, pero yo la vez que lo emité por internet, el más barato que encontré eran 30 y pico euros, una cosa así, ¿vale? En total, o sea, con el envío y todo, ¿vale? O sea, que tampoco es muy, muy caro y en teoría te dura para dos meses, no sé si ya os diré, no lo he estrenado todavía siquiera, o sea, lo he abierto, pero no lo he estrenado, ¿vale? Es un poco como el minoxidil, se usa igual, ¿vale? Si lo abrís, veréis que tenéis un pote muy parecido al del minoxidil, ¿vale? Lo único que es de Max Verde, también tiene el mismo pitorro este, lo abres que creo que para abrirlo primero tienes que empujar para abajo y tiene lo mismo, es una pipeta, ¿vale? Y con esto te lo echas, ¿vale? Que ya podéis hacer, como dijo Adán, Adán lo explicó en un vídeo con el minoxidil, que él lo que hace es con el mismo palo de la pipeta, se esparce el líquido que hay alrededor, o puedes echártelo así, como te dicen las instrucciones, pero no sé, yo hasta que no lo pruebe, no sabréis lo que me da mejor, que en teoría te echas el líquido poquito a poquito y te lo vas esparciendo con la punta, así, ¿vale? Por las zonas donde quieres que te salga, pero en teoría sería por la forma que tiene la barba, así, 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 por aquí abajo y tal, que esa sería la forma de la barba por todo esto. Vale, el minoxidil no sé cómo funciona, ¿vale? Pero este, en este caso, te pone las recomendaciones del producto, que está en inglés, por cierto, pero lo he traducido, en las recomendaciones del producto te pone que tienes que echártelo una vez al día, preferiblemente por la noche. Yo personalmente no me lo voy a echar por la noche, porque a la hora en la que me lo podría echar por la noche será justo antes de irme a dormir y no voy a ponerme un producto si me voy a estar restregando mi cara contra el, contra el, el, la almohada porque voy a irme a dormir, por lo tanto, no, no me parece buena idea, así que mi idea va a ser como, da igual, supongo, me lo voy a echar seguramente al mediodía o a la mañana, o sea, en algún momento del día, que solamente será al mediodía, en el que después de comer, que yo sé que probablemente no tenga nada que hacer, voy a estar relajado o lo que sea, me lo pondré para que tenga el tiempo suficiente como para que luego si, si algo toca a mi cara no se, no se vaya o no se pierda efecto o si, o si me toco la, con la mano, pues que no, no pueda hacerme efectos en otros sitios del cuerpo, ¿vale? Entonces, eso, se usa una vez al día y, bueno, la hora, pues lo que digo, pone por la noche, pero creo que tampoco es que influya mucho. Entonces, ¿por qué he escogido este producto? Este producto, como he dicho, está pensado para la cara, por lo tanto, no es tan agresivo, sí que es verdad que, bueno, este bote es para dos meses en teoría, creo que lo he dicho eso, ¿no? Da igual. Este bote es para dos meses y no sé cuánto tarda exactamente hacer efecto porque no he encontrado trans que usen esto en YouTube, ¿vale? He encontrado chicos cis que lo usan y que hay vídeos en YouTube, pero claro, son chicos que ya tienen una cierta barba, entre comillas, que quieren poblarla más o lo que sea, entonces no sé hasta qué punto, partiendo como más o menos de cero, como es nuestro caso, ¿vale? Que yo ahora mismo, pues tampoco tengo una barba de estos, simplemente que tengo bote y un poco de pelo aquí, hasta qué punto, cuánto tiempo tarda en hacer el primer efecto que tú notas que ya está creciendo más pelo. No lo sé, iré informándoos de este tema para que veáis la evolución que tiene, ¿vale? Y así también muchos chicos puedan ver cómo es esto en comparación al minoxidil, ¿vale? Sí que sí que tarda más que al minoxidil, porque evidentemente, lo que os digo, al no ser tan agresivo el efecto es menor, pero bueno, prefiero eso, prefiero algo más natural, que me vaya ayudando a que crezca la barba mejor y que no, algo que sea muy inmediato, ¿vale? Sí, me gustaría hacer así, tener barba, pero no quiero joder mi piel, ya, ¿sabes? Porque luego, pues no, pues no me parece, porque si algún día hay que quitar la barba no quiero que debajo de la barba se vea alguna cosa rara ahí, ¿vale? Entonces prefiero usar un producto más natural o más pensado justamente para eso, ¿vale? También advertir que de este producto de Max Verde, la marca realiza dos productos diferentes Este, ¿vale? Que es el 3 en 1, que, Intense Solution, for Maximum Verde Volume, bueno, en fin No sé lo que pone, pero da igual Este, que es el 3 en 1, este es el que sirve para crecer la barba Porque luego tienen otro producto que es en amarillo, este es en rojo Que es en amarillo, que es el aceite, ¿vale? Pero que es aceite para la barba Que es, eso, bueno, lo hace esta marca, lo hacen muchísimas marcas Y en el mercado no lo puedes comprar también Que es aceite cuando los típicos hipsters, bueno, como que sale aquí Como que sale aquí Bueno, pues si te quieres cuidar, porque tienes una barba así de larga Y te quieres cuidar la barba, lo lógico es que te compras aceite para barba Para cuidar la barba Eso ya es para cuidarla, no para que crezca, ¿vale? Lo digo para que no haya una equivocación y te compres el otro Y te quedes con la cara de, ¿qué coño he hecho, vale? Es importante este dato Y nada más, en eBay lo puedes encontrar, en internet también Tiene página oficial, ya cada uno que lo compre donde quiera Pero yo creo que por eBay sale mejor de precio Porque creo que originalmente vale mucho más caro Porque es un producto, bueno, pues, de pijos, por decirlo así Vale, pero eso Y yo lo voy a empezar a usar hoy Y os iré, me iré haciendo fotos cada mes A ver cómo evoluciona esto Y también os iré comentando los cambios que tengo, etcétera, etcétera Y nada, esta es mi recomendación sobre los dos productos que conozco Seguramente hayan más Bueno, no lo sé, pero quizás sí hay más en el mundo Pero yo solo conozco estos dos Y bueno, el que más se conoce es minoxidil Pero yo personalmente no lo recomiendo, ¿vale? O sea, cada uno haga lo que quiera Pero llevando poco tiempo en hormonas Yo no lo recomiendo Pero bueno, cada uno es libre de hacer con lo que quiera Y también el tipo de piel que tenga Igual a alguien le va de puta madre Pero a mí personalmente sí que no me va a ir bien Por el tipo de piel que yo tengo Y poco más Espero que os haya gustado el vídeo Próximamente haré más vídeos, evidentemente Nos vemos de aquí poco Y en la descripción del vídeo Como siempre os dejo mi mail, mi Instagram, mi Twitter Y mi página de gufa mí para la mastectomía Os dejo también ¿Qué os dejo? Si no os dejo nada más Ya está, eso es todo O sea, tampoco tengo tanta cosa que dejaros Y ya está Si no te has suscrito, suscríbete Y si no, dadle a me gusta también Y compártelo por todas partes Y nos vemos en el próximo vídeo